Y bueno, miren, en estos momentos están plenas conversaciones, todos los sectores se están reuniendo, se está conversando, nosotros en el día de hoy, como Libyen Seneste, tenemos una importante reunión a las 18 horas, de allí en más se va a dar a conocer los avances que ha habido en las negociaciones y veremos qué es lo que depara el destino en las próximas horas. ¿Cree que finalmente va a haber internas? Y vamos a ver cómo se plantea la situación, yo considero que en estos momentos tan complicados desde el punto de vista de nosotros como intendentes, aspiramos a que haya una lista de unidad. ¿Por qué? Porque la gente está con muchísimos problemas, está con otra agenda totalmente distinta a la cuestión política y creo que si hay una lista de unidad también demostramos a nuestros afiliados la intención de unirnos para poder armar un frente electoral competitivo. Bueno, ya hay nombres que circulan en torno a las candidaturas a gobernador, ¿en algún momento tuvo intenciones de ser candidato a gobernador? ¿En este caso se va a repetir? No, 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 ya descártenlo totalmente, yo voy a cumplir ahora en diciembre mi mandato en la ciudad de Belén y de ahí veremos qué es lo que sucede, pero todavía falta muchísimo tiempo, así que vamos a esperar y vamos a ser prudentes. Creo que más importante ahora poder iniciar en forma normal el ciclo electivo, poder iniciar las tareas dentro de nuestros municipios y de ahí en más veremos más adelante, dado que, como le digo, son muchos los problemas que hoy tienen nuestros vecinos. Lo traigo al tema anterior en cuanto al sector interno, ¿cuál es la evaluación que hace la línea celeste? ¿Va a haber alianza con otro sector o tiene las intenciones de conducir ustedes el partido? Y nosotros tenemos básicamente representatividad en los 16 departamentos, contamos prácticamente con la mayoría de los intendentes de nuestro espacio, tenemos los senadores, muchos concejales, y bueno, vamos a tratar de ver, o sea, qué es lo que se puede acordar, qué es lo que se puede ver, pero nosotros siempre vamos a aspirar a una lista de unidad. ¡Gracias!